Muy buenos días, gracias en primer lugar por la invitación, gracias por la oportunidad de poderme expresar en este encuentro sobre un tema que traté a fondo en un libro cuyo título es La interioridad habitada. Voy a desarrollar este tema de una manera didáctica, trataré de ser muy esquemático, no hay presentación audiovisual, por lo tanto pueden escucharla perfectamente, pero seguiré en gran parte las líneas de pensamiento que desarrollé en este libro publicado ya hace algunos años en la editorial Edel Vives. Lo primero que voy a abordar, porque la cuestión es cómo educar la interioridad y qué modelo de interioridad tenemos, lo primero que voy a abordar en esta presentación es la distinción entre interioridad y exterioridad, como dos dimensiones inherentes a la persona humana. En un segundo momento trataré de abordar las potencias de la interioridad humana. Cuando uno se sumerge en este universo que denominamos la interioridad, ¿qué se encuentra en él? ¿Cuáles son los elementos, las potencias, las capacidades que todo ser humano tiene en su interioridad? Y finalmente, en la última parte, trataré de presentar dos modelos antropológicos de interioridad, dos formas de comprender la interioridad, una que llamo la interioridad vacía y en la otra que sería la interioridad habitada. Y finalmente haré algunas conclusiones de carácter personal que ojalá les puedan ser útiles en su reflexión. Vamos a lo primero que es la distinción. La palabra interioridad y exterioridad es un tipo de conceptos que utilizan algunos filósofos para referirse a la condición humana. Por ejemplo, San Agustín hablaba ya de la interioritas y de la interioridad humana. Por ejemplo, Pierre Tellar de Chardin. En su obra, él distingue también el concepto en lengua francesa de interiorité, exteriorité, interioridad, exterioridad. O también la filósofa y mística santa de la iglesia católica, Edith Stein, que en su obra distingue en alemán, innerlichkeit, que es interioridad, y öiserlichkeit, que es exterioridad. Lo que quiero indicar con eso, habría más pensadores, es que a la hora de comprender el ser humano, hay una dimensión del ser humano que podemos percibir, captar con nuestros sentidos. Ustedes ahora ven una cara, una mano que gesticula, escuchan una voz. Eso es lo que llamamos exterioridad del ser humano. Todo ese conjunto de elementos que podemos percibir a través de los sentidos. Ustedes no perciben un olor, pero perciben una voz a través del oído y a través de la vista, observan y pueden contemplar un rostro y una mirada y pueden percibir a una exterioridad. En cambio, cuando hablamos de interioridad, hablamos de eso que hay en todo ser humano que no podemos percibir, que es un intangible, que no es algo que podamos verificar empíricamente, cuantificar, oír, tocar, oler, ver, porque no hay experiencia sensitiva. Eso es la interioridad de un ser humano, su mundo interior, que es oculto, pero que podemos acceder a él, ya veremos cómo, a través de distintos canales o a través de distintos caminos o vías. Entonces, lo primero que quiero indicar es que una educación integral tiene como objetivo final, como propósito final, la educación total del ser humano, de todas sus dimensiones, lo que significa educar la exterioridad, los sentidos, la gestualidad, la palabra, la acción, la dimensión sexuada de la persona, pero a su vez educar también la interioridad, que es todo ese universo que hay en todo ser humano, que no percibimos, pero que sin conocerlo no conocemos la totalidad de un ser humano. Nos referimos a un conglomerado de elementos, sus pensamientos, sus emociones, sus recuerdos, sus expectativas, sus creencias, todo un conjunto de elementos que fluyen dentro de ese ser humano y que, si uno no conoce, no puede decir que conoce a esa persona. De hecho, si sólo conocemos la exterioridad de un ser humano, conocemos como la epidermis, la fachada, pero para conocer a fondo, pongamos por caso, un edificio, una casa, es imprescindible entrar, recorrer los pasillos, subir al desván, bajar al sótano, encender la linterna y observar todas las habitaciones, todas las moradas que hay en esa casa. Entonces, esta doble forma de entender al ser humano como un ser dotado de exterioridad e interioridad, no hace olvidarnos que es un único ser. Lo que pasa es que tiene dos dimensiones. Pero somos una unidad orgánica, inestable, frágil, encarnada, eso sí, instalada en un cuerpo. Y entre ambas dimensiones hay distintas relaciones que ahora veremos. Vayamos a la dimensión exterior, a lo que es más empíricamente visible, que es la exterioridad de todo ser humano. ¿De qué hablamos cuando hablamos de educar la exterioridad? Pues naturalmente tiene que ver con hábitos saludables de vida, ejercicio físico, capacidad de gestualizar, de comunicar correctamente. Tiene que ver también con un uso y una vivencia responsable de la propia dimensión sexuidad. Todo eso que tiene que ver con su exterioridad. ¿Cómo tratamos los cuerpos ajenos? ¿Cómo respetamos los cuerpos ajenos vulnerables? ¿Qué relaciones tenemos unos con otros? Y aquí observamos que realmente existen muchas carencias en la educación de la exterioridad. A juzgar por los modos como tratamos nuestro propio cuerpo. Y a veces, muchas veces, o bien cae en la atrofia, o bien en una excesiva actividad, o bien en formas de relación con la propia exterioridad, que son formas patológicas o enfermizas. Sin embargo, yo lo que quiero subrayar es que, para comprender a un ser humano, uno tiene que empezar desde fuera y, desde esa exterioridad, adentrarse en su mundo interior. Esto es lo que llamamos interiorizar. Es un proceso cuyo fin es de ir de fuera adentro. San Agustín es el maestro de la interioridad. Recuerden las confesiones. En ese texto autobiográfico, él va exponiendo, es decir, poniendo hacia afuera, exponere, lo que lleva en sus adentros o en su interioridad. Lo que le mueve, lo que piensa, lo que siente, su encuentro personal con Dios, y va exteriorizando a través de un texto, las confesiones, todo ese mundo interior. Entonces, vamos a ver cómo se comunican ambas dimensiones. De qué manera podemos acceder a la interioridad de un ser humano. Porque en ocasiones hay hermetismo, como una cerrazón que imposibilita este adentramiento, esta interiorización. De tal modo que no sabemos lo que piensa, lo que siente, lo que desea, lo que espera, lo que recuerda, lo que cree un ser humano. Porque no exterioriza, no da a conocer fuera de sí eso que lleva en sus adentros. Eso nos puede pasar con un adolescente, con una persona mayor. Por lo tanto, hay que educarle también para que pueda exteriorizar todo ese universo infinito que hay dentro de sí mismo. Porque esa interioridad no tiene fondo. Es un universo infinito que uno puede recorrer una y muchas veces y nunca lo acaba de conceptualizar. San Agustín decía que hay un infinito dentro de nosotros, que es imposible hacerse un mapa que explique de una manera total y absoluta la riqueza interior del ser humano. Magnum miraculum homo est. El ser humano es un gran milagro, un enorme milagro, magno milagro. Por lo tanto, conocemos las facetas más exteriores, las dimensiones más exteriores, pero cada uno atesora dentro de sí un universo interior. Lo que tenemos es que educar a nuestros educandos para que puedan exteriorizarlo, darlo a conocer y con ello enriquecer el mundo, enriquecer el arte, la cultura, la música, la literatura, la poesía. ¿Cómo se comunican? Vamos a este segundo punto, una vez definido ya interioridad y exterioridad, como dos dimensiones inherentes a todo ser humano. Hay distintas formas de comunicación. Una es la transparencia. Lo vemos muy frecuentemente en el niño. El niño expresa con su rostro si está contento, si está triste, si está penado, si ha llorado, si no ha llorado. Es una realidad muy transparente. De tal modo que cuando uno le hace un regalo pensando que le gustará, el niño con su rostro evoca si le gusta o no. Todavía no ha descubierto el arte de la hipocresía tan cultivado entre los adultos, que sabemos simular, sabemos desarrollar el arte de la comedia. Decimos que sí cuando pensamos no. Decimos nos gusta cuando nos disgusta. El niño es diáfano. El niño es inocente. El niño es transparente. En el niño hay una transparencia entre interioridad y exterioridad. Sin embargo, hay otra forma de relación que es la opacidad. Cuando no exteriorizamos eso que tenemos dentro de nosotros. Dudas, pensamientos, creencias, valores, propósitos, intenciones, anhelos. De tal modo que hay como un hermetismo. Uno observa a esa persona, pero no es capaz de entrever qué es lo que realmente mueve su vida. También hay niños que ocultan secretos, situaciones tristes, pensamientos que no quieren comunicar, que quedan dentro como un coágulo dentro de esa persona. No cabe duda de que, a más confianza, más exteriorizamos nuestros pensamientos, sentimientos, deseos, creencias. Eso es muy relevante en el proceso educativo. Porque es indispensable generar estas empatías o esas relaciones empáticas que permitan al niño poder expresar sin ser juzgado, sin ser condenado, sin experimentar y sin ser condenado. Pero, sin ser condenado, sin ser condenado, sin ser condenado, sin ser condenado. A veces hay formas autoritarias de relación o autárquicas o simplemente despóticas que hacen que el educando calle, se cierre herméticamente y no exprese nada de lo que lleva dentro de sí por miedo. A más confianza, más transparencia. A más desconfianza, más hermetismo. Uno tiene miedo de exponerse. Luego hay una tercera relación. Está la transparencia, está la opacidad, pero hay una tercera relación. Que es la relación de carácter traslúcido. Es la más habitual. Consiste en exteriorizar ciertos pensamientos, cierta vida interior, ciertas creencias, ciertos deseos, pero ocultar otros. De tal modo que es una relación de exteriorización selectiva. Algo expresamos, pero también mucho ocultamos. O algo damos a conocer, pero también mantenemos en nuestra privacidad, en nuestro foro interior, determinados pensamientos, anhelos, recuerdos. Esta es la situación de la vida adulta, por lo general. Sin embargo, cuando hay una relación de amistad, de afecto mutuo, de estima mutuo, uno es capaz de abrir más esa interioridad al otro y darle a conocer eso que tenía oculto. Sus secretos, su vida personal, lo que le hace vulnerable, lo que realmente le llena, su relación personal con Dios. Por lo tanto, tenemos estas tres formas de relación. Yo creo que todo ser humano tiene también derecho a preservar ámbitos de su interioridad. Y a eso le llamamos el derecho a la intimidad. El niño lo tiene, lo tiene el adulto y no podemos exigir a nadie, aunque fuere un hijo o un alumno, que exteriorice todo su mundo interior. Todo ser humano tiene el derecho fundamental a preservar, a guardar secretamente áreas de su mundo interior. Y además tiene el derecho a decidir a quien quiere revelar ciertos secretos, ciertas creencias y convertir a ese ser humano en su confidente. Esto también es una decisión personal que debemos respetar, aceptar máxime cuando uno no es el destinatario de esa información y que desearía saber. Bien, ¿qué canales tenemos? Ya existen tres relaciones, opacidad, transparencia y relación traslúcida. ¿Pero cómo se produce esa exteriorización? El primer canal que tenemos es la palabra. La palabra es muy poderosa en cuanto a expresión. Ahora mismo yo estoy articulando palabras y a través de esas palabras que ustedes escuchan atentamente yo estoy exteriorizando pensamientos, ideas, sentimientos, conceptos que he elaborado en mi interioridad y que deseo compartir con ustedes. Ese es un proceso de exteriorización, de dar a conocer a través de la palabra, la palabra oral, un universo interior. Al principio era la palabra. Así empieza el prólogo según San Juan, ¿no? En Arge en ologos. In principium erat verbum. Dios exterioriza, da a conocer lo que es al ser humano. Eso es lo que llamamos la revelación. Y toda palabra siempre es vectorial, apunta hacia otro. Y ahora estoy hablando, pero apunto hacia un potencial oyente para que también participe de esos pensamientos. La palabra no es autorreferencial. Apunta como un vector hacia otro con la esperanza que ese otro, con la esperanza que ese otro la interiorice, la piense y responda a su manera y reaccione según su modo a lo que ha recibido del otro. Recuerden que Karl Rahner, el gran teólogo jesuita, definía al creyente como el oyente como el oyente de la palabra. Dios se ha manifestado y el oyente de la palabra es el que escucha esa palabra, la interioriza y trata de vivir conforme a ella. La primera forma es la palabra. Sin embargo, ¿qué ocurre? Que hasta que nos logramos articular palabras, hay todo un proceso. El balbuceo. El niño cuando nace no habla. Grita, gime, llora, pero no habla. Hay todo un proceso del silencio a la palabra, una transición que llamamos el balbuceo. Está balbuceando, tratando de decir algo, pero todavía no lo sabe decir. Y aprende por imitación, imitando los fonemas vocálicos y consonantes que formula su madre, lengua materna. Y al final emite una palabra, pero todavía no la sabe escribir. Pero emite ya una palabra. Y esa palabra es un mensaje. Y luego una frase simple. Y luego una frase coordinada. Y luego una frase subordinada. Y luego un discurso. Es un proceso lento de exteriorización de un mundo a través de la palabra. Sin embargo, ¿qué ocurre en nuestro entorno cultural? Que hay una profunda crisis de la palabra. La palabra ha sido eclipsada detrás de la imagen. Y sin embargo, si no hay palabras, ¿cómo voy a expresar? Sentimientos, emociones, deseos, creencias. Estados de ánimo complejos. Por lo tanto, es clave para poder exteriorizar, a través de la palabra, tener lenguaje verbal, conceptos, parábolas, metáforas, metonimias. Y eso significa leer a los poetas, leer a los literatos, leer a los filósofos. Porque nos amueblan la mente con palabras para poder elegir aquella que se corresponde más con lo que estamos sintiendo. Nostalgia, pena, alegría, entusiasmo, desesperación. Primer canal, la palabra. Hay una profunda crisis de la palabra. Y la consecuencia, entonces, es que este ser humano queda como embutido, queda como encerrado, enjaulado en su mundo. Tiene una palabra para decirlo todo, con lo cual no dice nada. Y luego hay experiencias tan límite que con la palabra no podemos decir, porque son insuficientes las palabras. Cuando vimos experiencias límite o experiencias culminantes, situaciones de frontera, esta es la expresión de Carl Jaspers, o experiencias cumbre, según Abraham Maslow, las palabras son insuficientes. Ya sea porque esta experiencia es de gran plenitud y no sé cómo revelar esa enorme plenitud que siento. Paz, alegría, felicidad, o al revés, desgracia, desesperación, soledad, abandono, temor y temblor, vacío existencial. En ambos casos, faltan palabras, porque la intensidad de la experiencia no sabemos cómo traducirla con palabras. Eso es lo que les pasa a los místicos. Santa Teresa de Jesús, en su obra extraordinaria a nivel literario, una de las cumbres de la literatura hispánica de todos los tiempos, junto con San Juan de la Cruz, interrumpe su discurso a lo largo de sus obras, moradas, castillo interior del alma, vida, fundaciones, interrumpe su discurso porque no sabe cómo decirlo. Porque lo que está describiendo es un tipo de vivencia tan profunda a nivel místico, que no encuentra palabras, metáforas, alegorías para decirlo. Y sin embargo, siente el deseo, la necesidad de revelarlo. Pero cuando lo hace, se equivoca. Y ella misma lo expresa. Si alguien dice, ha tenido una experiencia semejante, sabrá de qué hablo. Pero si el lector no ha tenido una experiencia análoga o semejante, no podrá comprender de qué estoy hablando. Por lo tanto, primero la palabra, a pesar de sus límites, es el primer modo de comunicación entre exterioridad e interioridad. Lo que significa estar muy atento. ¿Qué dice el otro? ¿Cómo lo dice? ¿Qué conceptos utiliza? ¿Qué silencios hay? ¿Por qué habla de ese modo? ¿Qué está comunicando? Entre palabras. Segundo, tenemos otro canal, que es el gesto. Está la palabra, pero está el gesto. La mano, el cuerpo, el rostro. Hablamos sin hablar también. Y el rostro del otro, como decía antes, expresa también felicidad, serenidad, pena, miedo, desconcierto, temor. Cuando uno está atento a la exterioridad del otro, a su gestualidad, observa si ha llorado. Y como decía Schopenhauer, la lágrima es el lenguaje universal del sufrimiento. No puede ocultarla, pero la lágrima es el lenguaje universal del sufrimiento. Por eso es tan imprescindible para comprender a alguien, no solo escuchar sus palabras, sino observar su gestualidad. Porque la gestualidad dice mucho de su interioridad. ¿Cómo camina? ¿Cómo se sienta? ¿Cómo mueve las manos? ¿Está cansado? ¿Está agotado? ¿Está entusiasmado? ¿Qué ritmo vital tiene esa corporalidad? Eso es muy fundamental en profesiones de ayuda. Enfermeras, médicas, trabajadoras también sociales, educadoras sociales. No podemos atender a otro ser humano detrás de una pantalla y escondidos detrás del teclado. Hay que mirar su rostro. Hay que atender a su gestualidad. Porque esa exterioridad habla, grita, suplica. En ocasiones, te está suplicando ayuda, sin decirlo. Piensen en el relato del buen samaritano. De tres, solo para uno. Un hombre iba de Jerusalén a Jericó. Unos ladrones le roban. Le hieren y le dejan tirado en la coneta. Pasa uno, lo ve y sigue su camino. Pasa un segundo, lo ve y sigue su camino. Pasa un tercero, lo ve y se para. Estuvo atento. Cambió la trayectoria de su vida. Respondió a una llamada. No dice en la parábola que gritara. Auxilio. Simplemente que estaba allí malherido. Pero si uno está atento, observa que ese ser humano necesita ayuda. Porque hay sangre. Porque hay dolor. Porque hay sufrimiento. Aunque no diga nada. Por lo tanto, el lenguaje gestual es el segundo canal. Es imprescindible estar atentos a lo que el otro dice con su gestualidad. Tenemos un tercer canal. Que es la obra. El objeto. La realidad que construye ese ser humano. Porque la obra sigue al ser. Esto ya lo dice santo Tomás de Aquino. Por las obras les conoceréis. Se puede leer en el Nuevo Testamento. ¿No? Por lo tanto, si uno está atento a las obras que hace un ser humano, a través de la obra puede comprender algo de ese ser humano. Esto también lo podemos aplicar a Dios. El primer versículo es el primer versículo del Génesis, primer libro de la Biblia. La obra habla del Creador. Por lo tanto, cuanto más conoce uno la naturaleza, su fisiología, las leyes que la rigen, cuanto más penetra a fondo en esa realidad y en su inteligibilidad, más puede comprender su Creador. Aunque la obra no es el Creador. Solo podemos aplicar en el plano de la escultura, de la pintura, de la literatura, de la filosofía. ¿Por qué podemos decir algo de San Agustín? Porque a San Agustín no le vemos ni le escuchamos, pero nos dejó su obra. Volúmenes y volúmenes, sermones, las confesiones, los soliloquios, la ciudad de Dios. Y leyendo ese testimonio escrito, uno puede inferir cómo era Agustín de Hipona. Lo mismo podemos decir de Kafka, de Kierkegaard, de Don Miguel de Unamuno. La obra habla del Creador. Y también en el plano escultórico y pictórico. ¿Cómo era Salvador Dalí? Pues a través de sus obras uno puede decir un ser dotado de una imaginación extraordinaria. ¿Cómo era Antóni Gaudí el constructor, el artífice de la sagrada familia de Barcelona? Pues a través de la obra uno puede comprender la genialidad inigualable de Antóni Gaudí. Por lo tanto, tenemos un tercer canal. Estar atentos a los objetos, obras, productos, construcciones que hace un ser humano. Esto vale para un niño que hace un dibujo. Esto vale para un adolescente que hace un dietario. Esto vale también para un escritor que escribe una novela y en los personajes de manera indirecta está él repartido a trocitos por cada uno de esos personajes. Tenemos otro canal para desarrollar este paso de la exterioridad a la interioridad que es el silencio. El silencio es expresivo. No es la ausencia de lenguaje. Es otro tipo de lenguaje. Para decirlo con Wittgenstein diríamos que es un juego de lenguaje. A veces un silencio es más significativo que muchas palabras. A veces decimos mucho más con un silencio que con muchas palabras. Y a veces cuando no hay palabras el mejor modo de comunicar lo que sentimos y lo que vivimos es el silencio. ¿Qué se le puede decir a una madre que ha perdido a su hijo? ¿Qué palabras se le pueden decir? Palabras que realmente sean significativas que puedan calmar ese dolor. No hay palabras pero hay silencio. Hay abrazos hay caricias. hay otros lenguajes. Hay abrazos. Por lo tanto ojo el silencio junto con la gestualidad es un modo de lenguaje. Ya lo dice el Eclesiastes hay un tiempo para hablar un tiempo para callar. Lo interesante es distinguir cuándo uno tiene que hablar y cuándo uno tiene que callar. porque a veces hablamos cuando teníamos que callar y somos inoportunos somos patosos nos equivocamos y a veces callamos cuando teníamos que hablar. Pero tenemos miedo vergüenza a lo que dirán a las consecuencias pero frente a la injusticia la explotación el abuso en todas sus formas sexual espiritual el que fuere no se puede callar. No se puede callar. Por lo tanto sí hay un tiempo para hablar y un tiempo para callar pero la sabiduría consiste en saber dirimir en cada circunstancia cuándo hay que practicar la palabra cuándo hay que practicar el silencio. Y finalmente hay otro canal entre exterioridad e interioridad que es justamente la acción lo que hacemos ya no hablo de una obra un libro una escultura sino el modus operandi cómo enseña este profesor cómo cura este médico cómo cuida esta enfermera cómo lidera una organización una persona por el modus operandi por el modo de actuar puedes conocer su interioridad miedos seguridades complejos sus valores pongo un ejemplo podemos decir esta persona es puntual sí porque siempre llega la hora cuando quedamos cuando quedamos en una oficina cuando quedamos en la universidad siempre llega la hora o podemos decir esta persona es generosa ¿por qué ¿por qué podemos inferir que es generosa? porque siempre que quedamos invita quiere invitar y por lo tanto es primera la hora de pagar una cuenta lo que hemos tomado en una cafetería la acción revela quién es alguien también a contrario uno dice esta persona es una persona impuntual siempre de la tarde nunca invita y además siempre critica a los demás por la acción nos mostramos aunque no digamos nada el buen samaritano no dijo nada se paró respondió a ese ser malherido a cuestas lo llevó hasta una posada pagó la factura de tenerlo en esa posada y se fue ¿dónde hubo aquí palabras? aquí hubo acción y esta acción es una expresión sublime de la caridad o parecido con un lenguaje contemporáneo de la solidaridad para con los más vulnerables dime cómo actúas y veré qué mundo llevas en tus adentros cómo hablas qué obra haces tus silencios tus gestos todo eso habla de ti sin embargo y voy a la última parte aún así siempre hay un universo interior como un círculo que es impenetrable un enigma impenetrable como si se tratara de círculos concéntricos o de niveles de profundidad hay quien se mantiene en un nivel superficial hay quien desciende dos o tres niveles por debajo de la superficie pero siempre es posible descender más la escalera no tiene fin lo que pasa que muchas veces nos cerramos hasta aquí te dejo leer hasta aquí te dejo comprender hasta aquí te revelo lo que soy hay un núcleo incomunicable hay un núcleo resistente a la exposición bien última parte modelos de interioridad hay distintos mapas de la interioridad humana y cada mapa es insuficiente porque el mapa es decir la representación nunca expresa con totalidad la riqueza de la realidad el mapa siempre es una simplificación de cualquier realidad hay muchos mapas de París pero París es más que los mapas hay muchos mapas de Perú de Argentina de Chile de España pero esos países son más ricos que sus mapas y hay muchos elementos que no se contemplan perdón en ese mapa por lo tanto primera idea hay muchos mapas de la interioridad San Agustín elabora uno Santa Teresa de Jesús utiliza la imagen del castillo interior del alma Carl Gustavius desarrolla otro mapa de la interioridad humana Edith Stein desarrolla otro modelo de comprensión pero no hay ningún mapa que sea tan preciso que se confunda con la realidad siempre falta algo en el mapa han abierto una calle hay una fuente que no está en el mapa hay una pintada que no está contemplada en el mapa hay un sendero que no contempla el mapa esto nos tiene que llevar a una relación relativa con el mapa a una relación de desapego del mapa el mapa la representación ayuda pero la realidad es más entonces aquí hay como dos modelos la interioridad vacía la interioridad habitada dos modelos radicalmente distintos pero el modelo lo expresan muchos autores pero yo lo ejemplifico con uno que es Ludwig Feuerbach filósofo del siglo XIX autor de una obra muy relevante en filosofía contemporánea que es La esencia del cristianismo 1841 la primera edición 1843 la segunda en este mapa que es la interioridad humana es la relación del ser humano consigo mismo es una autorrelación no hay nadie más que yo en mi interioridad cuando ahondo hasta el límite no me encuentro a nadie más que a mí mismo dice Feuerbach que todo ser humano es capaz de relacionarse consigo mismo esto es lo que él llama religión la relación con uno mismo cuando uno pasea por el bosque cuando uno pasea por el litoral por el mar y da vueltas a su vida piensa lo que ha hecho programa lo que hará reflexiona sobre lo que hizo estos autodiálogos que diría don Miguel de uno a uno es la vida interior del ser humano inneres leben dice Feuerbach por lo tanto ¿qué es la vida interior? es la relación de uno consigo mismo que puede tener lugar en un templo en el bosque corriendo nadando pedaleando o simplemente caminando por el monte ¿qué hace usted cuando cultiva su vida interior? relacionarme conmigo mismo es una relación auto reflexiva no hay nadie más que iba estoy solo conmigo mismo esto es un modelo y en este modelo en lo más hondo de uno mismo no hay nadie más que yo para decirlo con la imagen de Kafka en el castillo dentro del castillo solo estás tú viajas por todas las estanzas por la muralla por el subterráneo por el desván por el torreón y no encuentras a nadie más que a ti mismo sin embargo hay otro modelo que es el modelo de San Agustín que es el modelo de Santa Teresa de Ávila que es el modelo de Santa Edith Stein en lo más íntimo de uno mismo habita Dios entonces están las confesiones Dios como el maestro interior magíster interior de tal modo que cuando yo inicio este proceso de interiorización en el último estrago en el último nivel en ese fondo sin fondo que es mi interioridad me encuentro con Dios que ya está ahí pero no me había dado cuenta que estaba ahí todo lo que dice San Agustín que para encontrar Dios no hay que salir fuera hay que ir hacia adentro y hacia fondo tú ya estabas en mí pero yo no me había percatado de que ya estabas en mí porque vivía fuera de mí desparramado en la exterioridad por lo tanto la tesis es muy distinta porque en este caso la vida interior no es la relación conmigo mismo una especie de solipsismo sino es el encuentro con alguien que no soy yo pero que está en lo más íntimo de mí mismo iluminando interpelando acompañándome en todas las peripecias trances contrariedades sufrimientos alegrías y penas de mi periplo vital en el mundo esto es una interioridad vital por tanto son dos modelos un modelo vacío un modelo habitado es el caso de santa teresa y jesús en el castillo interior del alma santa teresa utiliza la imagen del castillo un castillo tiene murallas tiene una torre de homenaje tiene algunas ventanas tiene una puerta tiene por lo general una especie de río que le da la vuelta y dentro hay miles de habitaciones o de moradas bien ella lo que dice es estamos muy hacia afuera viendo qué pasa afuera desparramados al exterior pero raramente nos damos la vuelta y miramos qué hay dentro y ella lo que explica a través de esa imagen del castillo es los distintos niveles por los que va transitando desde la exterioridad a la última morada que es la morada séptima o la morada siete donde habita el señor del castillo Dios y donde se produce el encuentro con esa molécula o ese instante o ese principio de eternidad que hay en todo ser humano o pareciero con esta entre el ser finito y el ser infinito uno se siente sostenido acogido por ese ser infinito que hay en mí como una especie de semilla de eternidad esta expresión la utiliza el concilio y vaticano segundo pero está también mucho antes en los padres griegos y latinos semilla de eternidad en todo ser humano hay una semilla de eternidad por lo tanto como un destello de divinidad y cuando uno ahonda en su ser se encuentra con algo no con alguien que le convoca le llama y puede establecer un diálogo con alguien que llamamos el maestro interior a eso le denominamos la oración una oración de gratitud por todo eso que he recibido de ti o una oración de petición por todo eso que necesito para poder desarrollar mi proyecto vital y que uno le pide que le sostenga en las contrariedades obstáculos y dificultades aquí hay dos modelos claro voy terminando alguien de aquí preguntará ¿y cuál es el modelo verdadero? estos autores hablan de su experiencia San Agustín habla de su experiencia Kirchner que también tiene el modelo de interioridad habitada habla de su experiencia y gran parte de sus diarios son reflejos de ese diálogo interior con Dios que a veces está transido de angustia ¿qué quiere de mí? ¿cuál es mi vocación? ¿a qué estoy llamado? ¿qué espera de mí? no ¿qué espero yo de él ¿qué espera él de mí ahora? por lo tanto se producen aquí como dos modelos muy distintos yo creo que el modelo de la interioridad habitada refleja esta experiencia que uno puede tener en sus adentros de encontrarse sostenido por el ser infinito que llamamos Dios pero respeto infinitamente ese modelo de interioridad vacía que encontramos en otros autores donde cuando han explorado su interioridad no se han encontrado a nadie y eso es el caso de Kafka y es el caso de Unamuno donde al final uno experimenta la soledad terrible a nivel cósmico estoy solo en el ancho mundo sin que nadie esté velando por mí ni esperando nada de mí no hay demostración no hay una prueba empírica es una experiencia que nutre un discurso u otro y cada uno cuando lee estos autores puede verse reflejado o puede verse muy lejos de eso que está narrando Santa Teresa o San Juan de la Cruz o Santa Teresa de Lugier o Santa Einstein termino pues les animo a interiorizar les animo a explorar ese universo con los grandes pensadores como guías como vigías como brújulas intelectuales que nos ayudan en este proceso de descubrir más a fondo cuál es nuestra verdadera naturaleza eso es realmente lo que movía San Agustín él decía dos cosas quiero saber Dios y el alma humana muchas gracias por la atención y el alma y el alma y el alma